Hola, yo soy Ron, yo soy Jorky, yo soy Jake, yo soy Cristian, yo soy Gal, yo soy Dani, yo soy Frida, yo soy Jake, fotógrafo Y bienvenidos a otro relleno genérico de ¿Quién lo repario? Hoy vamos a hacer una dinámica de ¿Quién es más propenso a...? Vamos a tomar preguntas que ustedes dieron en Instagram y nosotros votaremos ¿Quién consideramos que todo el equipo es más propenso a hacer eso en algún momento de la vida? Vamos a contemplar también a Orlando que no está aquí porque está en el médico Y a Barbara también que no está acá porque está de vacaciones en el huracán Vamos con el primero ¿Quién es el más propenso a ser funado por su opinión? Por dar una opinión pública Hola, dos, tres ¡Vente! ¿Qué pasa? Está entre Chris y Ron ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Vamos por partes A ver, primero Galín, ¿por qué Chris? Porque tiene mala suerte ¡Mala suerte! Yo porque así se avientan sus chistes en guiones que le tengo que corregir Están manchaditos Yo también por eso pienso que... Entonces siento que un día se le va a salir No mide, es que no mide las consecuencias de lo que dice a veces No, yo creo que... No, porque Ron es el más impulsivo Es el de ser hijos de su puta madre Sí, Ron es demasiado visceral Sí, un día... Además, yo sé medirme en el aspecto de Quake Sé lo que quiere oír la mayoría Claro Que dicen es más social Pero Ron le va a valer Vayan a la cuenta de Twitter de Ron Nada repleta de su opinión De pedo, porque Ron lo hace de pedo Son chistes, pero los de Ron son pedos Sí, yo estaba entre él y el viejo Pero dije, no, Ron es más impulsivo Y aparte yo si lo puedo arreglar, güey Lo vas a montar en tu burro y vas a decir No, yo tengo la razón Lo que creo que le puede pasar a Cristian Es que alguien escuche alguna opinión que esté dando en mame O pendejada Hay una pendejada Y se la tomen en serio Yo creo que eso le puede pasar a Cristian ¿Quién es más propenso a sobrevivir en una isla desierto? No se muere Una, dos, tres A ver, Yorkie, Galina, Ron, Orlando Yo hago cosas de mamador Creo que por mayoría, Orlando Puedo utilizar cuchillos y come poco Y aparte, pues viene de abajo Pero ese güey toma agua, güey Es alguien que se ve chaca, pero es fresísima, ¿no? O sea, yo diría que Orlando sería el primero en morir Orlando es delicadísimo para comer, güey Sí, no sabe, no toma agua Yo puse Yorkie porque siento que es muy poco exigente Entonces Yorkie podría vivir al límite mínimo Bueno, pues que... Voy a chupar sal de esta mierda ¿Quién es el más propenso a presumir que es de qué pareo para ligar? Así es Yo creo que sé Ay, me voy a tener que elegir a mí mismo Una, dos, tres ¿Qué fue? A ver Felicito Felicito Fer, Fer, Fer Fer, Fer, Fer Tu fama te preserca No, o sea, creo que ya había salido tanto que ya es como irrelevante decirlo, ¿sabes? Bueno, sí, podría ser Eso sí, es un punto Es un punto, sí O sea, ya no lo usaría yo, güey Es patético que yo le dijera estas malduras de la vida Yo pensé que todavía era mi chupero No, yo sí creo que Fer Yo sí pensé Fer Sí, sí, tal vez no se equivocamos Estoy muy decepcionado de ustedes ¿Quién es más propenso a ser expulsado de un bar por Malacopa? Está difícil, está riñido Una, dos, tres Fer, Fer, Orlando, Yorkie Me voté por mí mismo, güey Fer, Jake, Gerardo Tú, Fer y Orlando Duda, primero, ¿por qué Orlando? Es que tiene pinta No, de hecho, no Solo se pone a discutir de política en un poco intenso Pero no, según yo, no es agresivo Se pone filosófico Y ojo, que yo sí le topo a Fer una que sí lo corrieron de una vez Sí, también yo O sea, a Fer ya le pasó Yo estaba entre Yorkie y Fer Pero creo que Yorkie se peda, vomita y se duerme O sea, es más probable que lo topen que está vomitado Es más probable que marquen para que vengan por él Ajá Que te lo corran A eso me pasó Me hizo muy mala copa y por ese amigo me verguearon a mí Me sacaron, pero no sé Ese amigo se llamaba Fernando Aparte de que eres de los borrachos estarudos, güey Que vas y lo acuestas y el güey va y se regresa, güey Sí, es más probable en caer al bote primero Primero Son ahí, pero en qué orden ¿Cómo para mí todos son igual de culpables? Una, dos, tres Bien ¿Qué? ¿Por qué yo? Fer Ay, perdón Orlando Orlando, Yorkie Fer ¿Qué? ¿Yo por qué? Y Ron ¿Qué perro? Todos tienen cola que les pise No, pero yo creo que no Perfecta Porque a este pendejo le mama meterse en lugares a tomar Ajá, justo Esa fue mi lógica también Por lo tanto, es el más propenso a que un día se meta a un lugar al que no debía meterse a tomar fotos y se lo lleve la patrón Eso o borrarse o le den ganas de hacer pipí y vayan siendo reincidente de meterse en lugares Una vez me llevaron al Torito por eso Yo puedo ver a Orlando ¿Por qué votaste por mí? O sea, me acabaste bien, pero sí te imagino Tienes un tatuado que dice paso a la calle De hecho, estuve en la cárcel de Les ordeno en vías públicas No creo También es un poco de embarazal quizás Yo voto por Orlando Que siento que en una de esas, una revisión de rutina Le topan algo, no tendría que estar cargando Y corto porque aparte se le habrá puesto pendejo al policía Y aparte porque se le descuidado Ah, sí, eso se haría ahora O sea, si nos vamos a esas de cuordancias ¿Otra vez, Fer? ¿Otra vez no? Bueno, sí También en vuelos internacionales O sea, esta está más expuesta El avión a Tulum, órale, güey Estamos de acuerdo, ¿no? Fue horrible, creas, nomás todos ¿Quién es más propenso a ver un Chapolin? Claro que sí No está, ¿dónde está? Está reñido Ya no está Está difícil, güey Está difícil Está muy reñido Cada uno tiene diferente técnica Hace diferente tipo de brincos Tres Fernando Orlando, Orlando Yo también estaba entre Fer y Orlando Fer, ¿o qué pusiste? Fer, ¿qué bueno que todos tenemos? ¿Qué pinta de... Chapolinos, de que no tiene valores El que no tiene valores Es que Fer pide permiso Sí, permiso Pues vemos, se requiere mucho valor por enfrentar a tus enemigos Pero se requiere más valor por enfrentar a tus amigos Grande, Fer ¡Gracias! ¡Máximo respeto a hacer! Ah, chale, ¿por qué? No, pues tú, tú viste la juventud. ¿Quién es más propenso a contraer una ETS? Ah, también, también. ¡Ese! ¡Ese, ese! ¡Una ETS! Una ETS. Enfermedad de transmisión sexual. También analizo que hay quien es más responsable que otra, güey. Soy entre dos. No, yo sí tengo uno claro. O sea, sobre todo por prácticas que me han contado muchas. Sí, yo también. Y Alina así de yo, se pone así. Una, dos, tres. Ven. Ven. Anorlando. El viejo. Cris, Cris, Cris. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hay una opinión generalizada de las mujeres. Pues, ¿qué les pegué? ¿Qué cosa? ¿Por qué, Cris? Lo mismo en siempre, su suerte. Su maravilla. ¿Por qué, Cris? No sé, siento que no le conozco como ni una novia formal. Como que siento que anda de picaflor, ¿sabes? Sí, sí. Siento que anda de picaflor. Siento que anda de picaflor. Como de que de pronto dice, pues ahí va. De picaflor. ¿Por qué? Porque... ¿Y cómo sabes que soy hetero? Porque fuera... ¿Acaso no lo viste vener? O sea, no es como que por eso ya... No te conozco novia. No te conozco novia. Y eso ya me hace una enfermedad atendante. No, pues al contraer, ¿no? Es que tienes una vida secreta aparte de que parís. Eso sí lo sabía. Sí. Sí. Yo voté por Fer porque, aunque mi otra opción era a Cris por lo mismo... ¿Qué? El tema radica en uno, que Cris sí se cuida. Ah, gracias. Fer, siento que estando pedo o algo... Va de caer. Ajá. O sea, se puede descuidar. Aparte, no voy a aludir a nadie en específico, pero los círculos sociales distintos a que parió de Fer. Siento que es gente muy propensa a tener enfermedades sexuales. Siento que ahí se debe mover el cotorreo. Yo por ahí no me siento. Yo me siento más, güey. Entonces, en una de esas. ¿Quién sería más propenso a sobornar policías? ¡Ada! ¡Ada! ¡Claro! Me ha visto directamente hacer algo. ¡Ya! ¡Ya la sé, güey! Yo sé ya. ¡Ya! ¿Por qué te agüito? Dos, tres. Orlando, Cris, Daniela, Ron, Cris, Cris, Cris y Jake. ¿Por qué yo? ¿Por qué Jake? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿No sabes que hace rato estábamos hablando de si te meterías en problemas? Que intentarías solucionarlos con la policía. Entonces, sí puse. Pero yo no lo dije, lo digo. Yo puse a Orlando porque creo que están al mismo nivel. Pero Orlando maneja seguido. Siento que es más probable que lo pare la poli. Por estadística. Una mamada. Yo creo que es Cris porque grabamos muy seguido en locaciones donde supuestamente no deberíamos estar grabando como parques. ¿Y qué ha pasado? Es como, ah, jefe, viense para acá. Se lo lleva y regresa Cris. Recuerdo, chavos. No sé qué hizo, pero es obvio que al viejo no lo detienen tanto. ¿Cómo sabes que no lo hice razonar? ¿Cómo sabes que no le dije, somos jóvenes, estamos trabajando? Hasta donde yo sé, el Cris llega y les da un choro en el cual el policía dice, sigan grabando, jóvenes. ¿Cómo saben que no soy policía encubierto y dice el color del día es tal, chavos? Sí, Cris, sí. ¿Por qué yo? O sea, no lo haces directamente, pero es como Cris resuelve. Entonces eres tú. No, 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 a ver, espérate. Yo, de mi magia no salió el dinero. ¿Una pistola tiene voluntad de matar a alguien o es quien empuña la pistola? Maravillosa jugada. ¿Quién es más propenso a perder el razonamiento y deambular por la calle? Ah, está facilito, facilito. O sea, ya ha pasado. Está reñido. Uno, dos, tres. Orlando, Yorkie, Orlando, Orlando, Frida. ¿Qué? Orlando, Chueco, Orlando. ¿Por qué Orlando? ¿Qué? Ya se hizo la imagen. Ya tenía forma la imagen de Orlando. O sea, si me dijeron que se trata de deambular y perder la razón dentro de una casa, a lo mejor Yorkie. No, pero ¿qué? Ya no sabemos una de Orlando. Sí. Yo solo veí Frida porque sabía que todos iban a elegir Orlando. Sí, yo siento. Si puedes caminar, te te expongo para decirte. Frida estaba muy libre. En la carretera caminando así sin razón. Si un día se toman a Orlando caminando de nuevo en la carretera, traiganlo, por favor. Ahí está, encuentra en Instagram. El suyadero tiene la lección. ¿Quién es más propenso a convertirse en un actor porno? Ah, ya la tengo. Ok. Así. Sin importar el género, ¿no? Dos, tres. Fer, Jake. ¿Qué chinga tu madre yo por qué, güey? ¿Qué chinga su madre y todo? Sí, chinga su madre. Jajaja, 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 Jajaja. Y también Jake, Jajaja. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasas de Jake? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Para molestarlos. Porque no tiene vergüenza, entonces siento que llegaría ahí de una Claro que no, al contrario, soy el insegura de mi juez, es el que más vergüenza Sí, pues a lo mejor es que no se me vea la cara ya Yo siento que es de los más profesionales en la actuación del equipo Podría decir, voy a coger, probablemente haría porno, ok Pero si para ti diría, esto es chamba Y su hija le diría, pues sí, mi amor Chamba 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 es chamba Pues gracias, yo decía Fer, pero ya sé Yo también dije Fer Gracias, yo sabía que tú nunca me ibas a dejar caer Yo dije Crisito Siento que es un vato que le entra el cotorreo y en unos años tal vez Y que parió ya no es lo que es ahora y cada quien está por su lado ¿Quieres hacer esto? ¡Órale, güey! ¿Se da el barro suficiente? Sí, ese güey creo que podría ser el torbe mexicano Gracias, me lo puse, te la pago muy alta, pero ¿verdad? Ok ¿Quién sería más propenso a anexar a Orlando? Abuelita de Orlando Dos, tres Ron, Cris, Ron, 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 Daniela, Ron, Daniela ¿Y por qué Daniela? Porque Daniela es la que se hace Bueno, pero hay indicaciones de Ron previa Claro ¿Qué pasó con Orlando? Yo sí, pero calentándole la cabeza a Ron Para que se la ponga en acción Sí, o sea, yo también lo veía así como Yo sí, pero que rompo en el barro Es que ¿sabes qué? Es que ¿sabes qué? La pregunta nunca especificó ¿Anexarlo de verdad o anexarlo en mames? Y yo siento que este vato Un día así, de buenas a primeras días Güey, broma pesada y lo deja en tres días ¿Tú por qué pasas de Daniela? Porque es como la mamá Bueno, sí No, yo porque la neta si un día lo veo mal Mal, o sea, muy mal La neta si diría bien Lo metes a la oceánica Puede ser en donde se reforme Mientras salga derecho Lo clavamos para que pueda seguir Pero sí, sí lo metería, sí lo metería también Creo que todo Vamos a Disneyland Sí, exactamente Pues bueno, hasta aquí el relleno genérico de esta semana Quédanos en redes sociales A Yorqui, al Jay, a Juanjo, a Fer, a Dani y a Gal Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias!